Dios no se muda la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida, y que perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos, como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar, para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos, como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Glorifica al Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasaran el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la tendencia a pensar, también por una larga historia, de un modo de concebir a Dios, que no proviene de la tradición cristiana, sino de otras tradiciones que se nos han colado por así por dentro. Pero a pensar que la ley de Dios, sí, la ley de Dios, pues tiene, como tienen muchas veces las leyes humanas, pues algo de arbitrariedad. Es decir, que la ley es ley porque Dios ha querido y nada más. Y no por ningún motivo intrínseco. Y que si Dios ha querido que cosas de las que consideramos que están mal estuvieran bien, y nos lo hubiera enseñado así, pues sería así. No. Eso es una concepción profundamente errónea de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios tienen una correspondencia profunda con la verdad de la creación, con la verdad de nuestro ser, con la verdad de nuestro corazón. Y de hecho, precisamente por eso, precisamente por eso, son una fuente de vida, de sabiduría, de alegría, de gozo. Y es que hay cosas que Dios no puede hacer. Es muy fácil decir, Dios es omnipotente y por tanto puede hacer lo que quiera. Pero Dios no puede mentir, por ejemplo. Dios no puede odiar, por ejemplo. Y así sucesivamente. Es decir, hay un vínculo esencial, profundo, profundísimo. Y eso da luz, da luz sobre Dios y sobre el ser de Dios y da luz sobre nuestras vidas también. Bien, Dios es amor. Ese es el Dios que hemos conocido en Jesucristo. Y Dios es la verdad, suma. Y el bien sumo y la belleza suma. La Escritura no habla mucho de la belleza de Dios, pero habla constantemente de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la palabra que tiene el mundo del Antiguo y del Nuevo Testamento para hablar de su belleza. Es el resplandor de su verdad. Como definiría santo Tomás la belleza. El resplandor de la verdad. Entonces, efectivamente, hay cosas que Dios no puede porque es quien es. Y porque es lo que es. La verdad suma, el bien sumo, es decir, el amor sumo y la belleza suma. Y verdad, amor y belleza están entrelazados entre sí mismos que al final todo eso es Dios. Y nosotros, como criaturas suyas, no lo somos igual que lo es la madera, ni siquiera igual que lo son los animales, sino que participamos de una manera especial del ser de Dios, porque somos imagen y semejanza suya. Y entonces, la ley de Dios, Dios nos comunica caminos por los que podemos ser más de acuerdo, vivir más de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero es muy importante, muy muy importante, que caigamos en la cuenta que vivir más según la voluntad de Dios no es simplemente obedecer a un capricho de alguien que manda, sino vivir más según la voluntad de Dios. Dios nos hace ser nosotros mismos, nos permite ser nosotros mismos. Realmente nos hace crecer como personas. Y como tenemos experiencia de ello, pongo el ejemplo de la mentira, porque es un ejemplo que ya subrayaba San Agustín y San Juan Pablo II lo puso de relieve en alguna ocasión. Dice, la mayoría de los hombres mienten, pero nadie quiere que le mientan. Y nadie disfruta con que le mientan, ¿no? Nadie, al revés, cuando uno se siente mentido, cuando uno se siente engañado, se siente de alguna manera humillado, como ofendido. ¿Por qué nos sentimos así? Pues porque efectivamente la mentira no corresponde, no solo a la voluntad de Dios, sino a la exigencia más profunda de nuestro ser. Los mandamientos de la ley de Dios son todos mandamientos que están como inscritos también en nuestro ser de una manera muy, muy, muy profunda. Por mucho que los violemos y por mucho que, naturalmente, el mal no se presenta a nosotros nunca con capa de mal, nadie buscaría el mal, nadie se enamora del mal, nadie quiere el mal. Si muchas veces caemos en el mal de una manera o de otra, por avaricia, por lujuria, por egoísmo, caemos porque se nos presenta como capa de bien. Y es verdad que lleva algo de bien para que podamos comernos esa píldora. Luego, como ese bien no es grande, no es lo que domina, sino que lleva consigo otra cosa, pues terminamos cayendo en la otra cosa. Pero los bienes de este mundo son un bien, pero vivir para acumularlos es una manera de ser esclavos. El amor entre un hombre y una mujer es un bien, pero lleva dentro de sí la exigencia de amor esponsal o las exigencias que lleva consigo también la amistad, pero lleva consigo la fidelidad y la gratuidad, todo un conjunto de cosas que dan contenido a la estructura familiar y que dan contenido a una sociedad sana verdaderamente. Porque la lujuria nunca se presenta como mal, se viste con capa de amor. Pero ese amor es una forma de avaricia, es una forma deformada, contrahecha del amor. Cuando el Señor dice, por lo tanto, en el Evangelio de hoy, que ya está, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán y no dejará de cumplirse ni una yota, ni una letra pequeña, ni una tilde de la ley, no está convirtiéndonos en tiquismiquis cumplidores de los aspectos exteriores. Está invitándonos a que comprendamos cuál es el corazón y el alma de la ley. El corazón y el alma de la ley es justamente la realización de nuestra vocación humana, de ser imagen y semejanza de Dios, de parecernos a Dios. Y eso está inscrito en nuestro corazón. Hay una cosa que se llama la ley de oro, que resume y que se encuentra también fuera del mundo de la escritura. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es como un principio que se encuentra escrito de maneras distintas en muchas culturas. Cristo le puso a esa ley de oro una manera de cumplimiento que pone verdaderamente de manifiesto tanto la novedad del cristianismo como la plenitud de nuestra vocación en Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, que nuestro modo de amar, que nuestro modo de querer, que nuestro modo de vivir esté marcado por el amor, por un amor semejante a aquel con el que Dios nos ama a nosotros. Esa es la nueva ley. Este es el mandamiento nuevo que decía Jesús. El mandamiento antiguo está inscrito en nuestro corazón. Amar como Dios nos ama a nosotros es una novedad grande que necesita, primero, que recibamos el Espíritu de Dios, que necesita que tengamos el Espíritu de Dios en nosotros para que sea el Espíritu quien nos sugiera la belleza y el bien que hay en esa forma de amar. Quiere el Señor concedernos, de cara al bautismo y de cara al misterio pascual que vamos a celebrar, de cara a nuestra renovación pascual, concedernos ese Espíritu que nos permita vivir como hijos de Dios y reflejarlo en todas nuestras acciones. Le suplicamos al Señor por nuestras necesidades y por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Para que la Iglesia manifieste en su vida, en sus instituciones, la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro Bispo Javier, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los legisladores hagan leyes justas teniendo en cuenta el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sean defendidos los derechos de todos los pobres e indefensos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos interiorizar la ley de Cristo y así obremos, según ella, a impulsos del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que libre de todo mal y admita en su presencia a nuestros hermanos que han fallecido en esta pandemia y a todos los difuntos. Oremos por sus familiares y amigos y por cuanto siguen sufriendo por esta causa, en su cuerpo o en su espíritu. Para que el Señor, consuelo de los afligidos, alivie su tristeza y le fortalezca con su poder. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, escúchanos. Queremos tener compasión de los demás como tú la tienes con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, bendito sea por siempre. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen, sobre todo, de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, cantamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos la paz como nos es posible dárnosla en este tiempo. La paz, la paz, la paz. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, a ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mi corazón busca tu rostro. Mi corazón busca tu rostro. Oye mi voz, Señor, Señor, ten piedad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, te invoco y te llamo. Tú eres mi roca, oye mi voz. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Oremos. Señor, Señor, que nos santifique la comida celestial que hemos recibido, para que, libres de nuestros errores, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Conceda a tu pueblo, Dios nuestro, una voluntad agradable a ti, porque le otorgas toda clase de bienes al hacerle conforme a tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 le like al video, si es su primera vez suscribirse y compartirlo. Paz y bien.